Ya le hemos informado a usted acerca de los allanamientos que se están llevando a cabo en este momento, es información en desarrollo. Y mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos informa al respecto. Adelante, Alfredo, te escuchamos con tu reporte. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto, tenemos más información relacionada al estado de prevención que se decretó esta mañana en el municipio de Villanueva. Justo nos encontramos en la sexta avenida y segunda calle de la colonia del Mezquital, que acá se ubica uno de los puntos, uno de los inmuebles que está siendo allanado en este instante por oficiales de la Policía Nacional Civil, quienes ya habían asegurado el área y prácticamente cuando se dieron las seis de la mañana ingresaron a este inmueble. Según datos trasladados por el Ministerio Público, son alrededor de 63 allanamientos los que se están llevando esta mañana y específicamente acá en Villanueva, la Fiscalía Municipal realiza 23 diligencias. También encontramos que la Fiscalía contra delitos de extorsión está realizando otras 17 diligencias en el departamento de Villanueva, Escuintla, Reta, Luleo, Xuchitepec, que sin embargo lo que llama la atención es el estado de prevención que ha sido decretado por el Ejecutivo esta mañana y que durará seis días acá en el municipio de Villanueva. Ustedes pueden ver como oficiales de la Policía Nacional Civil, en conjunto con oficiales de la Policía Militar, se han desplegado por distintos sectores del municipio de Villanueva. Justo pues nos hemos trasladado hasta este lugar, en donde pues ya observamos el trabajo policial, en las calles y avenidas también hemos encontrado varios puestos de detención. Están inspeccionando tanto a peatones, motoristas como conductores de vehículos particulares. Las personas que viven en este sector se encuentran satisfechas con estas acciones realizadas por las autoridades, ya que han indicado que este municipio, como lo hemos notado nosotros también, es de bastante incidencia criminal. Recordemos con anterioridad hemos venido a este sector a cubrir pues lamentablemente situaciones de ataques armados, asaltos u otras emergencias. Es por ello pues que surge la iniciativa también del Ejecutivo de decretar un estado de prevención, el decreto 2-2020 para este día. Tiene una duración de seis días, así que pues aproximadamente en este tiempo es en donde las fuerzas policiales y fuerzas del Ejército estarán desplegándose por varios puntos. Más adelante pues vamos a estar en otro lugar entrevistando ya a las personas para conocer la opinión respecto a este estado de prevención acá en el municipio de Villanueva. Recordemos que con anterioridad este estado de prevención fue decretado en los municipios de Misco y San Juan, Zacatepeques. A decir del Ejecutivo tuvo bastante pues respuesta y buenos resultados es lo que se espera de estas acciones acá pues realizadas esta mañana. Parte de la información, parte del reporte, vamos a estar moviéndonos a otros puntos de allanamiento también, informándole a usted por supuesto sobre las detenciones y capturas que se logren. Recordemos que pues los oficiales e investigadores ya tienen órdenes de captura incluso que van a ejecutar y posiblemente pues más adelante estaremos dándole a conocer estos nombres o incluso si se ha encontrado ilícitos en los inmuebles o ya sea pues en los puestos de detención que se han ubicado en las distintas calles y avenidas del municipio de Villanueva. Es la información, es el reporte que tengo a esta hora de la mañana, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias Alfredo Mendoza por toda la información y por supuesto más adelante estableceremos contacto nuevamente contigo para conocer entonces qué resultados están arrojando ya los mismos. Continuamos ahora con más noticias.